Van reservas, el banco de todos los dominicanos. El batazo de Gita hacia el jardín de la derecha ya está en primera Perdomo. Dale un batazo de Gita a tu salud con los medicamentos enérgicos y línea azul. Línea azul producto con calidad certificada, calidad infaca. Comienzan bien las águilas envasando el abridor del partido. Batazo con fuerza por el lado derecho conectó Perdomo. Y el turno es para... Ahí está la repetición, un picho que se quedó medio a medio. Sí, está teniendo buena actuación Perdomo en lo que va de Ram Robbins. El profesor Juan José Rodríguez. Sí, aquí estamos.